Señor, hoy queremos darte gracias por la persona, por la vida, las opciones de San Francisco de Asís, un santo cuya vida sigue siendo una proclamación elocuente de lo que es el amor filial al Padre y de lo que es la libertad interior. Cuánto deseamos, Señor, ser libres, no para hacer lo que queramos, sino para ser verdaderamente tus hijos. Queremos ser libres de todo lo que nos ata a esta tierra y ocupa tanto espacio, tanto lugar en nuestro corazón, en nuestros afectos, en nuestros pensamientos, en nuestras pasiones, en nuestros sentimientos. Debemos despojarnos de todo, como lo hizo San Francisco, especialmente de toda la riqueza interior, para verdaderamente ser libres, para descubrir tu amor, Señor, descubrir tu amor en todo y en todos, y para descubrir hasta en las cosas difíciles tu presencia amorosa. Cuánto necesitamos la libertad interior, la pobreza interior de San Francisco y Santa Clara, para poder caminar por la vida, contemplando las cosas de arriba, y esas cosas haciéndonos y enseñándonos a verdaderamente vivir sin ser esclavos de nada, pero ser hijos fieles del Padre. La canción de comunión será número 58 en la sección regular.